Nuestro contacto diario, por supuesto presentado por el Negro Producciones, vamos al contacto con nuestro móvil que ha tenido mucho trabajo durante todo el fin de semana, también esta mañana, ya está santificado después de la misa de las patronales Diego Domínguez. Bienvenido Diego, buen mediodía, ¿cómo te va? Hola Diego. Hola, ¿qué tal Hernán Omar? Buen mediodía para ustedes, feliz fiesta patronal también, para ustedes, para la audiencia, como lo decíamos esta mañana bien temprano. Bueno, sí, ya estamos santificados, así que creo que ahora podemos comer sin culpa, porque estamos aquí acompañando a los bomberos voluntarios en el locro, como vamos a mostrar allí, vienen esas ollas que están removiendo los muchachos hace un par de horas. Bueno, hoy es el día del cumpleaños también, 43 años para la Asociación Bomberos Voluntarios de Brinkman, así que los vamos a saludar, los vinimos a felicitar, no vinimos a jetearle locro, bueno, vinimos a saludarlos, ¿cómo estás Chely? Buenos días, jefe del Corpo Activo, feliz cumpleaños. Gracias, gracias, cumpleaños en la institución. Sí, acá estamos haciendo una locrada por el día del pueblo más que todo, y bueno, por el cumpleaños de nuestra institución, ¿no? Bueno, se pusieron, se arremangaron a trabajar todos ustedes. Sí, sí, bueno, ya es costumbre del cuartel, de trabajar todo en conjunto, siempre se hacen todas las cosas en conjunto, y bueno, día a día vamos mejorando, ¿no? Bien, ¿cuántas porciones han preparado? Eh, 400, hicimos 5 ollas, pensamos hacer 2 nomás, 3, pero bueno, las demandas fueron mucho más y se estima un poquito más, no queríamos llegar tanto, pero bueno, algo interno nomás, pero se estendió rápidamente. Ya está todo vendido, entonces no nos queda lugar para venir a buscar una porción. No, no, incluso nos han pedido más gente, pero bueno, no se está, se vendió hasta ahí, y no queremos más vender. Bueno, pues habla del éxito y lo que la gente colabora con bomberos voluntarios. Sí, sí, realmente, la colaboración hacia bomberos, lo que es parte de la gente, es mucho. Muchas cada vez que golpeó una puerta siempre están presentes, así que bueno, eso hay que agradecerlos mucho, tienen mucho valor para nosotros. Bueno, ¿qué balance se puede hacer? Hablamos hace unos días con el Día del Bombero Voluntario, pero bueno, ¿cómo nos encuentra estos 43 años? No, realmente, se puede decir que hoy día la institución está muy bien, el cuerpo activo, la cantidad de cuerpo activo que tenemos está muy bien, el personal de recursos humanos realmente es muy bueno, y bueno, muy contento, ¿no? Bueno, ¿qué queda para el resto del día? ¿Quedan ustedes a comer aquí también? Sí, después de entregar todas las porciones, se hace la limpieza y bueno, vamos a comer las porciones que compramos nosotros, las como acá ante la familia, ante nosotros. Bueno, que terminen bien su día, gracias. Gracias, gracias a vos, Dios, que tengan un buen día. Bueno, vamos a seguir trabajando, están todos los bomberos involucrados y trabajando aquí, Hernán y Omar, en esta gran locleada. Voy a arrimar un poco allá en las ollas, ¿ustedes me dirán si se llega a ver bien? No, se llega a ver bien. Yo que vos, de bronca, como no hay más nada, agarro un pedazo de pan y mojo ahí adentro de una olla, por lo menos para que no te vayas con las ganas. Sí, sí, pero va a estar muy caliente, me parece. Pero ni una cucharita para cómo veo por acá ser. Pero felicitamos, felicitamos a los bomberos que están aquí trabajando todos en este día de su cumpleaños. También ellos, bueno, ofreciéndole este locro al pueblo, a la comunidad en el Día del Santo Patrono. Miren lo que es la fila. Le digo que si tienen que venir a retirar, tienen que venir por calle armando o se ingresa por allí. Los muchachos están aquí bajo techo y ellos están recepcionando aquí. Y bueno, lo bueno, yo creo que con todos los que les ha tocado remover, si les tocaba afuera, iba a estar complicado. Pero por suerte el cuartel está muy bien cubierto, son muchos metros, así que lo pudieron hacer adentro. Y es bastante ágil. Le digo que la gente viene muy rápido, casi no hay tiempo de demora en buscar la porción. Qué bueno que la gente colabora como siempre. Además de ser de bomberos voluntarios, por supuesto, colabora muchísimo la gente. Pero también veo que hay pocas ganas de cocinar. Mejor compramos una porción del locro, ¿o no? Sí, sí, obviamente. Primero la excusa de colaborar, pero segundo, bueno, este día feriado quizás también muchos recién estábamos en misa, en alguna de las actividades. Así que qué mejor ya tener el almuerzo resuelto. Y de acá nos vamos, después de sobremesa, ya nos podemos ir al parque central, porque recién cuando veníamos hacia aquí, vimos que estaba todo listo, los puestos de venta y todo lo que se está preparando para la tarde, para tener una linda tarde allí en el parque central. Y bueno, ahí hay que ir con la torta asada, el mate y lo que haya para compartir un buen espectáculo. ¿Cómo está el clima ahora? ¿Mejoró un poquito? ¿Quiere aparecer el sol o no? Sí, sí, mejor. Le digo que se está asomando el sol. Esta mañana pasamos de todo, arrancamos con cielo cubierto, algunas gotas allí mientras se largaba la procesión en honor a San Juan Bautista, pero después ya se abrió el cielo y bueno, ahora tenemos un lindo sol. Yo creo que vamos a tener una muy linda tarde, como decíamos, para compartir allí en el parque central y en familia también. Bueno, ojalá. Bueno, ya que hablamos de esta mañana, hacemos un breve resumen, entonces tenemos allí imágenes de apoyo de lo que han vivido esta mañana, después bueno, vamos a compartir o reiterar el testimonio de Actis y de Tevez, pero ¿qué es lo que pasó esta mañana? Contame así a tu modo de ver, por supuesto. Sí, bueno, muy sencillo, porque allí un poco antes de las 10 de la mañana se procedió al alizamiento de la bandera en el mástil de la Plaza San Martín, con la presencia de las autoridades, el intendente municipal Mauricio Actis, también el legislador Gustavo Tevez, todos se llegaron hasta aquí, hasta este lugar, autoridades, fuerzas vivas de la comunidad, en lo que era el inicio formal de esta fiesta patronal, entonando aurora, y como decíamos, usando esa imponente bandera que tenemos en la Plaza San Martín, y de allí comenzó la procesión, en frente del Templo San Juan Bautista, con el santo y el acompañamiento, los acordes de la banda lisa de la Escuela 25 de Mayo, que le dio un toque de color y un toque sonoro también a esa procesión, y la frutillita del postre, lo habrán sentido, a lo mejor a más de uno lo levantó de la cama, el ruido de los aviones, que era una sorpresa, que estaba anunciada, pero allí pasaron los aviones y se sintió fuerte en toda la comunidad, con dos pasadas de norte a sur y una de oeste a este, para saludar a Brinkman en el día de su santo patrón. Sí, sí, ahí vemos cuando pasan, incluso se escuchaba los ruidos esta mañana, mucha gente que salía afuera, ¿no?, a verlos, ya es tradicional, y bueno, esto tiene que ver también por algún allegado, por supuesto, aquí de Brinkman, ¿no?, el vicecomodoro Caperini, que bueno, siempre estuvo involucrado, incluso también para los 125 años, recordarse, Diego, también el paso de los Pucará y demás, ¿no? Así es, sí, sí, el comodoro Caperino, un hijo de nuestra ciudad, integrante de la Fuerza Aérea de nuestro país, y bueno, lo recordamos esta mañana, siempre con el paso y su saludo a su familia aquí por la comunidad, bueno, seguramente en la gestión también, para lograr el paso de estos imponentes aviones que son de nuestra Fuerza Aérea, y que, como decíamos esta mañana, lo bueno de tenerlo para esto, para exhibición, incluso con alguna pirueta incluida, y no tener que utilizarlos en guerra, ¿no?, como se los utiliza, que para eso han sido creados, pero lo lindo que lo podemos aprovechar simplemente como exhibición y como saludo a nuestra comunidad de la mañana de hoy. Sí, señor. Bueno, encabezado entonces esta, como veíamos, Diego, esta procesión por Monseñor Sergio Buenanueva, que ya había prometido su visita, y estuvo, y bueno, también la primera, el primer festejo patronal, entonces para el Padre May, ¿no? Así es, el Padre Maynick tiene su primer festejo patronal, lo decía al finalizar de la misa, muy contento, esto vino también acompañado de una novena y una recorrida previa en todas las vecinales, con diferentes motivos, y se ha hecho, se ha celebrado, se ha venido preparando toda la comunidad religiosa para llegar a este día de nuestro santo patrono, y él lo vivió con mucha intensidad también, y estaba muy contento. También un saludo para el Padre Tucho, que decía que estaba siguiendo a través de nuestra transmisión todos los festejos, así que dejaba el saludo para toda la comunidad también. Seguro que sin tantos años estuvo el Padre Roberto Lorenzati, Padre Tucho, ¿no? Bueno, nos vamos a quedar con este saludo que te brindaba vos esta mañana el Intendente Mauricio Actis, y también el Legislador Provincial, que también es su primer festejo patronal como legislador y no como Intendente Gustavo Tevez, ¿no? Así es, sí, sí. Bueno, esta mañana antes de la procesión hablábamos y dejaban su saludo también.